Anro Rivas es un jovencito que fue captado por Santiago Matías a lo foque para su plataforma. Él saltó a la fama en estos medios por expresar ciertas cosas, ciertas ideas, para mí con ínfulas, muchas veces desinformado, y saltó full full y se hizo viral con unas afirmaciones que él hacía sobre el crimen de las hermanas Mirabal. Él dijo que ese crimen no fue orquestado por Rafael Leónidas Trujillo, sino que fue hecho por Estados Unidos, la CIA, y responsabilizó, según unos documentos que se habían desclasificado en Estados Unidos, culpo a Antonio Inver Barreras. Sí, eso es una teoría que anda robando. Eso es una teoría que anda robando. Y lo han dicho personas con cierta credibilidad. Sí, sí, lo han dicho gente con... Yo no sé con credibilidad, pero lo han dicho personas, lo han dicho personas que estudian la historia y personas que tienen una... Porque hablamos, vamos, hay gente que tiene ideología, ¿no? Todo el mundo tiene su ideología. Son personas que tienen una ideología más corrida a la derecha. Y este chico, pues, le hizo swing a la derecha y lo afirma. La historia es de quien le escribe. Yo creo que el tema es siempre que uno afirme algo, a menos que esté probado. Entonces, hay un hecho. Hubo una muerte de las hermanas Mirabal. Y no es que se le pegue a Trujillo, es que lo ejecutaron personales de él. Ya, ejecutaron personales de él. Hay hechos. Ahí están los hechos. Entonces, lo que usted diga es siempre hay que mantenerlo en el ámbito de la especulación. Y él lo dice, lo afirmaba, ¿no? Así como muy horondo. No, no, y la gente tiene que salir de las cavernas y vainas, bla, bla, bla. El filósofo. Sí, sí, filósofando y diciendo muchas cosas. El tema es que Santiago Matías lo ha captado, pero le ha sido noticia en los últimos días. Porque un periodista de Santiago, ¿verdad? Llamado Delvis Durán. Delvis Durán afirmó que él fue apresado en una discoteca. ¿Cómo? ¿Haciendo protestas libertarias o algo así? ¡No! ¿Qué? Bueno. Por supuestamente hurtarse, robarse una cartera Louis Vuitton. Pero ven acá. No, yo como él. ¿Qué bajón? Yo como él. De filosofía a carterista. Me desmiente, desmiénteme. No, no, corrí. No te corri. Ah, corrí. Abundando en detalle. Supuestamente, porque ahorita era. Porque le mandaron algo así. Sí. Digo, una intimación le mandaron a Delvis Durán. No, porque el chamaquito quizá ha orientado Santiago. Sabe que Santiago es un tigre para armar de todo un perrepente y saca vio. Mira, el acta de conciliación. La voy a leer para que ustedes vean qué fue lo que... Supuestamente él se... No, lo que se desapareció. Lo que se desapareció. Lo que se desapareció, que apareció en manos de... ¿Cómo se llama? De Anno. Que después él devolvió. Él devolvió. Sí. Después que lo denunciaron. Un acta de conciliación. Mira, acta de conciliación dice aquí. Dado que las dos primeras partes se encontraban compartiendo la discoteca así guapa, ubicada en la avenida Juan Pablo Duarte de Santiago. ¿Dónde? Tata, fulano de tal, Montero. Porque lo están tapando el nombre aquí para el tema de la... ¿Verdad? Para la persona que se le perdió el asunto. Sí, a quien se... Exactamente. No, no. Este es el que le encontró supuestamente. Ok. Uno de los que andaba. ¿Verdad? Dice, donde se encontró una cartera marca Bibi. W. No sé si es una marca rara. No sé. Color negro. La cual tenía en su interior un monedero marca Luis Butón. Luis Butón con velarga lo que vieran aquí. Entonces parece que era falsificado. Color crema con rosa. Dicho monedero tiene un valor aproximado de 363 dólares. Oye, punto alto. Parece que lo buscaban, lo buglearon y todo. La referida cartera fue... El que se escribe con vela larga. Con vela larga. Con vela larga. Una réplica. Una réplica dura. Bastante cara. Oye, la referida cartera fue devuelta minutos después por el denunciado que es Anro. Aún seguridad de nombre desconocido. El ciudadano quiso dar el nombre. O sea, aquí el acta de conciliación establece que minutos después de haberse desaparecido el gosa y denunciaron. De robar la cartera. Anro la devolvió. La encontró y la devolvió. Bueno, primero se desapareció y apareció en la mano de él. Él la encontró. Parece que el que se la cogió se le cayó y él la encontró y la devolvió. Aparece. Sin embargo, a quien se le desapareció lo denunció a él, fue. A Anro. Qué casualidad, ¿no? Y por eso la conciliación. El acta de conciliación. ¿Qué pasa? ¿Cuál fue el lío que se armó? El chisme que se armó en redes sociales. El lío en redes sociales es que el comunicador, el periodista, Delvis Durán, denunció que este muchacho, Anro, había estado amanecido detenido. Allá en Santiago, producto de que se había supuestamente robado la cartera y una cámara. Él denuncia eso por la razón. Mira, Anro, el muchacho que trabaja con Santiago Alofoque. Sí, sí. Sí, con Alofoque, amaneció detenido porque supuestamente haberse robado una cámara y una cartera. El revuelo. El chamaquito viral. Automáticamente, este muchacho responde, el Anro. Responde. Y lo responde en un estado de Instagram. Para mí ya, buscando sonidos. O sea, que ellos aprovechan esto. No. Mentira. Estás inventando, difamando. Nos veremos en los tribunales. Nos amenaza. Es un mentiroso. Entonces, Santiago se mete en la conversación. Que si le demuestran video, que él lo cancela ahí mismo. Diciendo que es una mentira. Entonces, Delby dice, mire, yo, por el tema de mi credibilidad. O sea, yo, muere de prueba y dice, yo tengo las pruebas. No tengo que mostrarlas porque yo soy un periodista. Y hasta ahora me he manejado, ¿verdad? Transparente con mi oficio. Y con mi credibilidad basta. Yo dije que pasó eso. Pasó la información. Entonces, empezó una campañita de descargaritos de que era mentira. Porque asumían que él no tenía la evidencia. Inclusive, Santiago hizo un live con Ambro. Arro explicando que eso es mentira. Que él estaba aquí. Que tiene evidencia de que estuvo aquí. Que él nunca estuvo en Santiago. Que no estuvo en Santiago, dijo. Mucho menos preso. No, pero... Que es una falacia de Durán. Y lo mediatizaron. ¿Qué hace Durán, entonces? Ah, no, espérate. Porque ya están atentando en contra de mi credibilidad. ¡Pim, pam! Y publica... Publica el acto de puesta en mora a los fines de... No, no. Esta es la intimación. Él publica, entonces... El acto de la autoridad. El acto de conciliación de la Procuraduría. Que establece que hubo una conciliación en ello. O sea, que él tuvo en la Procuraduría. ¡Oh, Dios mío! Pero no solamente eso. Él publica también... La certificación de detención de ANRO. La publica del Bion de Habla. Que ANRO y Manuel Riva Bae. La Fiscalía del Instituto Judicial de Santiago. Ta, 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 ta. Está advirtiéndole que vencido dicho plazo deberá hacer una presentación pública. Ok, esta es la intimación. Estoy leyendo, escúchame. Entonces, el caso es que él presentó la certificación de la Fiscalía de que ANRO si tuvo detenido. Y si fue a la Fiscalía por el tema de la... De la Cámara y tal. Pero, ¿qué pasa? Él lo hace público porque antes de él poner las evidencias de que él tuvo detenido, ANRO lo intimó. Le mandó la intimación. Y la intimación dice lo que estaba leyendo, que es esto. Él lo intimó diciéndole que él tiene un plazo. Aquí lo intimó al periodista. De 24 horas para que de manera pública... Se retracte. Se retracte. Se retracte. Él respondió diciendo, yo no me retracto. No vemos en los tribunales. Entonces, miren las evidencias. Ahí publica la certificación de la Fiscalía. Publica la certificación de conciliación de ANRO de que efectivamente pasó eso. Entonces, ANRO tuvo que decir, no, lo que pasa es... Entonces, ahí le explica a Santiago. No, lo que pasa es... Santiago es otro programa explicando eso. Sí. Creo que es el mismo. Estoy armando el muñeco. El live vino de... Creo que fue después que lo intimó. Entonces, él presentó las evidencias y ellos estaban en vivo ahí mismo. Entonces, ahí el chamaquito explica, no. Yo estuve en Santiago. Yo no estuve expreso nada. Sí hubo una cama y una cartera, pero yo la encontré. No sé el detalle de cómo le explicó. Y él la devolvió. Pero él mintió primero diciendo que no estaba allá. Sí. Pero lo dijo fue a través de las redes, en un post, en tweets. Inclusive, que eso es mentira. Por un barranc. Él lo primero dijo que era mentira. En el live es que él cuenta lo que pasó. Eso fue lo que... Ese fue el electrotelic. En las redes él dice que es mentira. Que el tipo está mintiendo, que lo está informando, que se van a ver los tribunales. Esa es la primera publicación. O sea, él dijo mentira en las redes. Eso no pasó. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y me está difamando. Entonces, después que Delvis publica las evidencias, entonces hace el live con Santiago para explicar lo que pasó. O sea, él quiere decir que él estuvo en Santiago, que en verdad había una cartera, había una cámara, que él la encontró, no se come, y que la devolvió. Que eso no es verdad, que él estuvo preso. Entonces, Delvis publica la conciliación. Si no tuviste detenido, ¿por qué hay una conciliación? Con el nombre de él y con la persona que está involucrada. El caso es, el caso es que al final, al final de esto, este muchacho queda muy mal porque él, cuando sale a defenderse en el live, lo que arma es un muñeco que no cuadra por ninguna parte. Él empieza con el tema de que él tuvo en Santiago, de que fue una cosa que se desapareció, que él la vio, como buen samaritano, la cogió y se le entregó al seguridad. Cuando lleva, que puede ser real, ¿tú me entiendes? Yo le encontró la cartera y la cámara, la vio que no la ve, está en la mesa y yo, en vez de irme, dejar ahí botar, déjame cogerla, entregarse a la seguridad para que la dejan allá adelante. ¿Qué pasa? La persona que se le quedó, supongamos, cuando viene, que no la encuentra, cree, ya me robaron esto. Entonces, cuando salen a buscar, que se lo robaron, ¿quién fue que lo tenía? Fulano lo entregó. Eso es lo que él articula por ahí, que eso fue lo que pasó. ¿Me entiendes? ¿Que lo entregó? Que supuestamente, no, que él articula que lo vio, que lo encontró por ahí y lo entregó al seguridad de la salida. Que a la persona que se le quedó, al no verlo ahí, se quiera ya que se lo robaron, para que le den seguimiento. Y cuando aparece el tema, y la vaina, aquí, ¿quién tenía eso? Este muchacho, o sea, ahí que lo jalan a él a capítulo, dice, no, yo lo entregué cuando salí. Pero el tema es que hay un acta de conciliación. Y eso es lo que nos cuadra. Porque usted no tiene que conciliar a lo que usted no pasó. No, y eso súmale, hay un acta de conciliación, pero súmale también que hay una negación del propio Anro. Anro al principio, de que es una mentira, que lo están difamando. Porque si es verdad, si pasó como él dice ahora que pasó, que él sencillamente hizo un favor. Debió ser lo primero que él dijera. Obviamente. Y no negaron. No, no. No, y entonces, y salieron muchos. Decirle a Durán, no, tú estás equivocado. Lo que pasó fue que yo fui que devolví la cartera. Yo fui que le hizo el favor a esas personas que se le quedaron esa cartera ahí. No, entonces, no, y se armó un storytelling todo primero de que él no estaba en Santiago. Que él ni pasó por ahí. Imagínate. Yo vi un influencer diciendo, no, que fulano, hay una foto de que él estaba en tal sitio en su casa, que amaneció durmiendo ahí. O sea, que es imposible que él estuviera en Santiago. Pero, ¿qué pensaría este muchacho al decir eso? No, yo para mí. Y la fiscalía ahí, que es algo público, que es fácil de detectar. No, y eso estaba resuelto. ¿Sabes qué yo pienso? Y por eso me animé a comentar. Santiago, hermano. ¿Qué? ¿Reguno Cobalto? No, Almuncho, esto, Viu. Pero el más perjudicado es el muchacho. ¿Y qué le importa a Santiago Sabana? No sé. Ahí es lo que tiene que ver la familia de ese muchacho. Porque al final, es un muchacho. Que es nuestro debut. El chamaquito está ahí con Santiago. Y está en el sonido. Y él ve a Santiago como un genio de la comunicación y del marketing. Él va a hacer lo que diga Santiago. Paso nada. Mierda. Paso nada. Entonces, ese lío, cuando viene a ver, pasó como él dice. Y quedó ahí. Pero se armó ese debate de chimio en las redes. Paso nada. Y le dice, mira, eso está resuelto. Ya tú conciliaste. Vamos a filtrarlo. De que tú te robaste. Cuando se semane a ese alma, tú vas a defenderte. Que lo va a intimar. Yo te hago la entrevista en vivo. Ya vamos a deparar. Vente, tenemos los Viu. ¿Por qué no está en su Viu? Está jugando con la credibilidad, con la moral de ese muchacho. El chamaquito le cree. No lo vea. Eso importa. Es un muchacho. Como dice el dominicano, el que se va a joder no calcula. Y menos un muchacho. Entonces, aquí es lo que me llama la atención de todo esto. La familia es un muchacho. O sea, el chamaquito, que es adulto. O sea, en edad, aparentemente. Me parece que tiene más de 18, supongo yo. ¿Verdad? Que está en esos menesteres. Pareciera. Pareciera que es mayor de edad. Pareciera. Uno no sabe. Porque si es mayor de edad. A mí me parece un lindo. Pero un muchacho, aunque tenga 18, 19 años. Yo a los 16 años entraba a discoteca a 15 años. Sin problema. Habría que ver qué edad tiene el muchacho. El caso es, a mí lo que me llama la atención es la familia de ese muchacho. Porque un hijo mío se hace viral y tal. Y qué sé yo quién. Y está con Santiago. Y yo primero, por tal cosa que yo tengo cuatro ojos arriba del muchacho. Pero, fuera de ahí también, pasa esto. ¿Cómo que los papás no han intervenido? Un hermano mayor. Mire, déjame tranquilo. De eso es lo que era. Y ese show. ¿Qué fue lo que pasó? No, mentira. Tú estás atrás de eso. Hablando drama. O sea, ¿cómo que los papás no se meten a jalar ese carajito que has visto? O lo están apoyando. Cuando viene a ver también le gusta el sonido. No, mi hijo está produciendo. Está haciendo figuras. Eso es show. Dale para allá, hijo mío. Tú estás bien secundado con Alofoque. Con comunicación Alofoque. Entiendo yo. Porque yo, yo no dudo nada de Santiago. Santiago hace... Él mismo arma los líos, arma los chimes entre ellos. Pero tú crees que él armó el lío, él armó el lío, pero hasta donde Delby. O sea, a partir del problema. Sí, a partir del problema. Arma el show a partir del problema. Claro, para sacar el vida. El tipo de chamaquito está allá, trascendió eso. Yo no creo que Delby esté metido en esa vaina. No. No, no. Dale información y a partir... Supón tú que el chamaquito... Santiago vio... Mierda, aquí hay un... Bu, 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 bu. Dí que lo va a demandar, dí que mentira. No, pero Santiago, yo voy a aplicar. No, no, no. Vamos a poner abogado. Dí que no. Ven, vamos, busca abogado. No, arma el show. O sea, dile mentiroso al periodista que él te va a sacar todas las pruebas. Y después hacemos un video explicando. La gente va a estar dividida. Mientras que sí queda droga el anro, otro que no. Ta, ta, ta. Eso es parte del show. Vamos a estar sonando. Lo importante es sonar. Y tú sabes que ese es el problema. Que el anro ese se vendía como un chamaquito que invitaba a la gente a pensar. Y sobre todo a los jóvenes. Parece que encontró ascendencia en ese sector. Santiago Matías y sobre todo un niño que se ve como, ¿verdad? Que no es de la generación guau guau o de la generación alofoque. No, ya se dañó. Y ya lo tiene. Hace rato que tú millado el carajito. Porque yo vi un, cuando se pegó una vaina ahí de Dillon Baby, una menorcita que detapa la vaina con la cerveza, con la, ¿cómo es? La vaina de la cerveza con la boca. La carajita esa. Que aceleradísima. Se grabó un video ahí y donde él le decía, no me va a quitar la virginidad y vaina. Poniéndose de relajo. ¿No entiendes? Poniéndose de relajo. Precisamente haciendo todas las vainas que él criticaba. Entonces, ya a uno no le sorprende nada de lo que haga Santiago Matías. Bueno, fíjate. Para nada. En esto no es radio, hubo un corte donde le puso una peluca. ¿A la virginidad? No, no. En esto no es radio. Ajá. Le puso una peluca a José Martínez Brito. No, no. Es Brito lo de menos. No, Brito como de los... ¿Cómo que Brito lo de menos? No, porque Brito... Brito es un periodista serio, compadre. ¿Quién? Brito. José Martínez Brito. Sí. Y a Jiménez también. Y también a los dos. Peluca y corona. Una peluca y lo hizo así una payasada. No, porque a Santiago le gusta esa chelcha de humillé a esos tigres. Dicen, ¿qué es lo que tú le pones? Hacer lo que él diga la vaina para el venderme, como yo controlo. Y estos tipos... O sea, no entiendo cómo cae en eso. Disculpa, dije periodista a José Martínez Brito, pero él es comunicador político. Comunicador, sí. Entonces, no sé cómo una gente como José Martínez Brito, el gurú, cae en eso. Porque Jony, por ejemplo, es comediante, es actriz, está bien, le pega. Pero un tipo con el perfil... Entonces, tú dirás, bueno, no, gozándome la que estoy. Bien, yo te lo creo, si una iniciativa tuya, pero tú estás mediendo en un programa que estila hacer eso. Y tú no estilabas hacer eso en toda tu trayectoria como comunicador. Entonces, tú te prestas para eso ahora, tú no estás cherchando, tú estás dejando que te ridiculicen para formarle chercha a otras personas. O sea, el mismo Santiago se pone peluca y de todas esas vainas. Pero eso es el mareo porque él es el jefe. O sea, yo no veo un Martínez Brito haciendo un programa donde él se va a poner una peluca. Yo no lo veo. Yo no veo a Ernesto haciendo un programa donde él va a salir que él, de su forma interna, se va a meter una peluca. Eso es un invento de Santiago, ridiculiciendo ese tipo. Y fíjate que esto es marcado en él. Él, busca gente pensante, los emplea, para ponerlo a trabajar en la vaina, entonces llega un momento en que lo ridiculiza. Una vaina increíble. El chamaquito o este, Anro, él está pegado con su dote intelectual. Pero Anro criticaba esas vainas. Eso es lo que digo. Porque es peor aún. Con un dote de intelectual. Yo podría estar de acuerdo con ustedes o no, con lo de Martínez Brito, pero Anro es peor porque criticaba esas vainas. No, no, pero yo estoy en contra de todo porque te estoy diciendo a ti, el chamaquito se hizo viral con su dote de intelectual, dando su punto de vista, usted está de acuerdo o no, pero pensado, estudiado de los temas, se hace viral con eso. Y tú lo que necesitas es, Santiago, por ejemplo, en tu medio, es subir el nivel de algunos de los temas o de algunos de tus programas. Coño, coge el chamaquito y ármale un proyecto en torno a lo que él ya se hizo viral. No lo baje, no lo ridiculice. Exactamente. Entonces tú coges a Martínez Brito y lo metes ahí para ridiculizarlo. Casal, se ridiculiza el mismo, porque él entra en galletas, en el vaina, ya hay forma que lo toman en serio. Y tú coges el neto, el gurú, que dicen el gurú, porque un tipo brillante, también a ridiculizarlo. O sea, que si va un Martínez Pozo, trabaja para allá de un nieve, él también lo pone a ponerse peluca. Héctor Heredia. No, a Guerrero Heredia no lo ha puesto. Pero no ha podido, pero va por ahí, va por allá. No, pero sí, lo tiene, pero no lo ha puesto a él físicamente. Pero no lo ha puesto físicamente, es una ridiculidad. ¿Tú me tienes? O sea, está fuerte. Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita y darle a Me Gusta para seguir creciendo con AMRO y sin AMRO. Yo cuando hablando de AMRO, yo pensaba en AMLO. Hay una diferencia pequeña, ¿no? Entre AMLO y AMRO. No, no es lo mismo, ¿no? Jamás.